¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Este es mi camino! ¡Bien! ¡Kosei! ¡Ha vuelto a tocar! Aún así van a destiempo. ¿Cómo lo arreglarás, Kosei? ¡Concéntrate! 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 Las notas y el sonido se desvanecen. Pero durante una semana, mirara donde mirara, la partitura estaba ahí. La he estado escuchando sin parar. Tengo que recuperarla de dentro de mí. ¡Concéntrate! 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 Si no puedo oír el piano, tendré que imaginármelo. Usar todo el cuerpo para transmitir la música. ¡Sacaré todo lo que me enseñó mamá! ¡Baja marchas, amigo de relleno! ¡Esto es mi concurso! ¡Yo soy la prota! ¿Esto va en serio? ¡Ah! ¡Kaori, cofé! ¡Soy a los mejores! ¡Es preciosa! ¡Qué espectáculo! Parece que estén batallando los dos sin control. Y es esta batalla la que ahora ha atrapado al público. Es obvio que Kosei no está acostumbrado a ser de acompañante. Es un solista, al igual que Kaori. Eres tú quien me empuja adelante, como los latidos de mi corazón. Y sí que puedo oírte. Tú estás aquí.